Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 2 de este reto de 21 días de cómo cambiar tu vida con el poder del agradecimiento. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio bastante particular llamado la piedra mágica o la piedra de gratitud. Ronda dice que hace falta estar concentrado varios días continuamente agradeciendo y creando estas vibraciones de agradecimiento continuo antes de empezar a ver los resultados que queremos. Y es que lo que ocurre es que como nos hemos habituado a pensar negativamente, como te decía, a enfocarnos en la carencia, en el miedo, en lo que no tenemos, en lo que no podemos, toda esta inercia es necesario vencerla y la única manera de vencerla es a través de la concentración. En alguna ocasión tú te has preguntado por qué razón cuando se nos pide generar un hábito o crear, digamos, una acción automática inconsciente, por qué se nos pide repetir el ejercicio 21 días, por qué no se nos pide 24 días o 31 días o 15 días. Y existen varios estudios al respecto, pero hay uno en especial que voy a resumirte rápidamente. En alguna ocasión la NASA, queriendo ayudar a desarrollar esa capacidad de orientación, pues debido a la desorientación especial que los astronautas sufren cuando están en el espacio, quiso hacer un ejercicio bastante particular y es que por aproximadamente unos 30 días les colocó a sus astronautas unas gafas convexas. El ejercicio es que el astronauta tenía que durar con estas gafas puestas durante las 24 horas. Y algo bastante curioso ocurría y es que estas gafas convexas lo que hacían era invertir la imagen, como te decía, para ayudar a practicar con la cuestión de la desorientación espacial a la que estaría expuesto. Y curiosamente, después del día 21, de manera continua que se habían dejado las gafas, el cerebro hacía algo bastante particular y era que invertía la imagen. Entonces, aunque el astronauta tuviera las gafas puestas y estuviera viendo al revés, el cerebro invertía la imagen y empezaba a ver de manera totalmente normal. Ahora, una cosa bastante particular que hicieron fue que al día 15 aproximadamente, con otro grupo diferente de astronautas, les permitieron quitarse las gafas por 24 horas. Y después, cuando intentaron nuevamente retomar la secuencia, se dieron cuenta que fueron necesarios otros 21 días a partir del día 15 para que el cerebro se acostumbrara. Es decir, como si se hubiera perdido todo el trabajo anterior. Entonces, lo que quiere Ronda recordarte es que es necesario una concentración absoluta con el fin de que el poder de la magia del agradecimiento empiece realmente a llegar a tu vida. Entonces, cualquier cosa que te ayude a recordar ese propósito de ser continuamente agradecido, ya sea una imagen, ya sea una canción, ya sea un aprendedor, ya sea una prenda de ropa, cualquier cosa que pueda ayudarte en tu vida a recordarte ese propósito es importante que lo tengas en cuenta. Y hoy vamos a agregar a la ecuación uno de estos elementos llamado la piedra mágica de gratitud. Voy a explicarte rápidamente cuál es el origen del ejercicio del día de hoy. Es posible que hayas visto o es posible que no hayas visto la película del secreto, el documental del secreto. En esta película salía un hombre llamado Lee Brower contando una historia acerca precisamente de este ejercicio de la piedra mágica. Y él contaba que en alguna ocasión tenía un amigo que era originario del África. Y este amigo tenía un hijo que tenía una enfermedad terminal al cual le habían dado apenas seis meses de vida. Y él cuenta en esta historia que este hombre africano vio cómo él trabajaba con la piedra de gratitud y le pidió que en algún momento le enviara una piedra de estas con el fin de aplicar el ejercicio a su hijo. Para resumirte el asunto, después de algún tiempo, este niño que tenía una enfermedad terminal y que ya le habían dado un límite de vida, sanó completamente. Y este hombre africano siempre atribuía al hecho de que su hijo se había sanado gracias a aplicar el ejercicio de la piedra de gratitud. Dice Ronda en el libro de la magia que después de esta película y de que muchas personas han empezado a aplicar este ejercicio, miles de personas han usado la piedra mágica de gratitud con el fin de atraer más dinero, más salud, mejores relaciones y ha bendecido a la vida de muchas, muchas personas del mundo solo por aprender a usar este ejercicio. En esta ocasión he tomado una piedra y lo que dice Ronda en el libro es que elijas una piedra. Puede ser una gema, puede ser una joya, puede ser simplemente como en este caso, en la mayoría de los casos se toma una piedra que no tenga bordes, que sea lisa, que tenga más o menos el tamaño ideal para que quepa completamente en tu mano. Esta está un poco grande, pero que pueda servirte como la piedra que usaremos como la piedra mágica de gratitud. Bien, tómate el tiempo para elegir una piedra. Como te decía, si no te es posible, por ejemplo, salir a la calle, buscar en un río o buscar tal vez en tu jardín puedes encontrar una. No necesariamente necesitamos algo que sea de valor, simplemente una gema o algo que te permita hacer este ejercicio. Bien, una vez lo hayas elegido, lo que vas a hacer es buscar, digamos, el lugar que normalmente tú frecuentas cuando te vas a ir a dormir. Entonces vas a buscar tu mesita de noche o tal vez algún otro tipo de closet o algo donde tú estás seguro que siempre que te vas a ir a dormir, lo observas o lo miras, con el fin de dejar allí esta piedra mágica de gratitud como un recordatorio. Ahora, como te vas a dar cuenta, a través de estos 21 ejercicios habrá ejercicios que solo los vas a realizar un solo día del reto. Pero hay en especial dos ejercicios que vas a realizar los 21 días del reto, como te decía, con el fin de ayudarte a recordar ese propósito. Y los dos ejercicios que vas a repetir a través de los 21 días es el ejercicio del día número uno, que ya conociste, de las 10 bendiciones. Esto con el fin de comenzar tu día agradeciendo por las cosas buenas que tienes. Y el ejercicio del día número, perdón, y la cosa número dos que vamos a hacer en esta ocasión es aplicar la piedra mágica de gratitud que lo vamos a hacer al finalizar el día. Ya te voy a explicar cómo consiste, en qué consiste, pero el objetivo es que te vayas a dormir también teniendo estos sentimientos de agradecimiento. Bien, entonces, una vez has elegido la piedra, como te decía, vas a dejarla en el lugar donde normalmente colocas tus cosas, donde normalmente, por ejemplo, dejas tu reloj, donde normalmente dejas tu celular, o un lugar donde es muy visible para ti cuando te vas a dormir. Y el ejercicio es sencillo, simplemente vas a pensar, ya cuando finalice el día, justo antes de irte a dormir, vas a pensar en todas las buenas cosas que te pasaron y vas a elegir la mejor cosa, la mejor bendición o la mejor situación que hayas vivido durante el día. Puede ser algo sencillo, puede ser que en la cola, digamos que estabas haciendo una fila para hacer un pago que estaba muy larga y precisamente ocurrió algo de tal manera que tú pudiste acceder rápidamente a terminar el pago. O puede ser que recibiste un regalo pequeño o un elogio, o puede ser que recibiste un mensaje de tu familia, o alguna otra cosa que no necesariamente, como te decía, tiene que ser algo gigantesco, pero que tú elijas como la mejor cosa, como lo más preciado que te haya ocurrido durante el día. Y lo que vas a hacer es que vas a tomar la piedra, vas a pensar en esa cosa y vas a decir, estoy muy agradecido por el elogio que recibí de mi jefe hoy, gracias, gracias, gracias. Y eso es básicamente el ejercicio del día de hoy. Ahora, como te decía, es increíblemente importante que lo hagas durante estos 21 días y dejes la piedra siempre en un lugar que te pueda recordar. Bien, entonces, ya para no alargarnos más, voy a resumir básicamente lo que vas a hacer el día de hoy, cuáles son los pasos. Bien, entonces, el día de hoy, paso 1, vas a repetir el ejercicio del día número 1 de las 10 bendiciones, recuerda, colocar estas, escribir estas 10 bendiciones, pero con un cambio específico en esta ocasión. Y es que te voy a pedir que esas 10 bendiciones sean diferentes de lo que escribiste el día anterior. No puede haber ninguna repetida. Tienen que ser cosas absolutamente distintas. Ya te vas a dar cuenta que a medida que pasen los días, va a llegar un punto en el cual, como estabas acostumbrado a agradecer siempre por las mismas cosas, entonces vas a tener que esforzarte por encontrar nuevas cosas para agregar a la lista, pero es un ejercicio bastante poderoso porque vas a empezar a agradecer hasta por las más minúsculas cosas que te están ocurriendo en tu vida. Entonces, haceles el ejercicio, paso número 1, de las 10 bendiciones con sus razones y con la palabra gracias tres veces al final y las lees en voz alta, creando estos sentimientos de agradecimiento con la máxima intensidad posible. Paso número 2, vas a buscar tu piedra, como te decía, que sea cómoda para ti, que te sientas muy bien con ella. Una vez la elijas, vas a colocarla, el paso número 3, vas a colocarla en tu mesita de noche o el lugar que frecuentas justo antes de irte a dormir. Paso número 4, justo antes de irte a dormir, vas a tomar la piedra y vas a pensar en esa mejor cosa que te ocurrió durante el día, esa mejor bendición y vas a decir, estoy muy agradecido por la mejor cosa que me ocurrió en el día que fue que mi esposa me hubiera dado una sorpresa, por ejemplo. Y vas a decir, gracias, gracias, gracias y creas esos sentimientos de gratitud con la máxima intensidad posible. Paso número 5, dejas la piedra en el mismo lugar donde la encontraste o donde la habías dejado y vas a irte a dormir. Básicamente, en resumen, eso es todo lo que tendrías que hacer. Bien, recuerda que si quieres recibir un recordatorio de cada uno de estos ejercicios, en la parte inferior de este video vas a encontrar un link en el cual vas a poder suscribirte y vas a recibir un mensaje diario recordándote cada uno de estos videos y ejercicios de acuerdo a la secuencia que tú llevas. Bien, te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en el día 3 de este poderoso programa de cómo cambiar tu vida con el poder del agradecimiento.